¿Cuáles son las valoraciones? Y bueno, al final nos hemos llevado un muy buen resultado contra un equipo que es muy potente y siempre te da problemas en la Liga. Vale, como dices, es un partido muy importante, una victoria muy importante, quedáis muy alejados del marcador de ellos. ¿Cuál crees que ha sido la clave de este triunfo? Pues yo creo que ha sido el juego y la intensidad, durante los 80 minutos no bajar los brazos, en defensa estar continuamente subiendo, placando, ejerciendo mucha presión. Y cuando hemos jugado con el balón, cuando hemos estado en ataque, hemos jugado muy alegre, muy tranquilo y con mucha confianza. Los compañeros del Samboyano nos han dicho que han tenido graves errores y que en la última parte la intensidad ha sido un gran fallo. También fallaron un tanto, que se podrían haber puesto por encima del marcador en la primera parte. ¿Crees que el resultado es justo para vosotros que venís de perder? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, que el trabajo estaba ahí, ya te he dicho, son 80 minutos que hemos trabajado, trabajado y trabajado y yo creo que somos merecedores de habernos llevado el partido. Bueno, era un partido muy importante para nosotros, para puntuar y mantenernos ahí en posición, en quinta posición e intentar ir a por la cuarta en la Liga. Pero bueno, ellos, Cisneros ha empezado muy fuerte, ha habido un nivel muy alto los dos equipos los primeros diez minutos y en cuanto ellos han sabido meter el chip, nosotros ya no hemos podido meternos de nuevo en el partido. Y bueno, felicitarles a ellos por el gran partido que han hecho y nosotros pues muchas cosas a corregir y a mejorar. En la primera parte habéis tenido una ocasión muy clara para meter un tanto y no ha sido así, lo habéis fallado, ¿os ha desmotivado eso? Bueno, han habido varias ocasiones que nosotros jugábamos en sub-22 y no hemos podido entrar, han hecho una buena defensa la verdad, nosotros hemos dado el balón con golpes y avance tontos, entonces sí, claro que afecta a la mente, ¿no? Cuando estás ahí queriendo entrar varias veces y al final no puedes. Y obviamente supongo que os habéis colocado mucho estos dos últimos puntos que han metido ellos tan rápidos en el partido, ¿qué crees que os ha faltado a vosotros para mejorar y decir, a lo mejor en este partido no, pero en el siguiente sí? Bueno, pues lo que falta es saber meter la intensidad, ¿no? Sobre todo después de minutos sesenta, ¿no? Los últimos veinte minutos que normalmente el físico ya cuesta más, pues mejorar eso, ¿no? Bueno, sobre todo la actitud los últimos veinte minutos y de volverse a meter en el partido cuando el marcador está tan abultado y decantado al otro equipo. Bueno, yo creo que la clave de la victoria ha estado en que hemos mantenido la intensidad de todo el partido, de normal tenemos un fallo importante que es que jugamos muy las primeras partes y bajamos el rendimiento de las segundas. Y yo creo que la clave de este partido ha sido que hemos mantenido el nivel hasta más de la mitad de la segunda parte y luego los cambios han metido también mucha intensidad y mucho trabajo, que ha sido lo que ha permitido que tengamos esta victoria tan abultada. Vale, los compañeros del San Boyana han metido mucha presión a vosotros, pero dicen que han tenido graves errores en tema de la intensidad al final de la segunda parte. ¿Crees que eso os ha ayudado a tener la victoria? Eh, puede ser, lo que sí que es que nosotros si han tenido esos errores los hemos aprovechado para jugar, hemos planteado un juego duro, sobre todo en los puntos de contacto y al final han sido, puede ser por pequeños errores, pero esto es el rugby. Entonces al final eso es lo que marca la diferencia. Y ahora con el anterior partido tuvisteis una derrota, ¿esta victoria significa mucho para vosotros en lo que es la competición? Sí, yo creo que hacía falta ya ganar a uno de los de arriba, que San Boya está arriba, llevamos una racha de derrotas, veníamos de Salvador, veníamos de otros partidos jugando contra equipos superiores que nos habían ganado. Y yo creo que esto es una subida de moral para todo el equipo, ganar a los de arriba y prepararnos para la semana que viene a jugar contra Ordicia y en su casa. Bueno, hemos salido un poco, los siete primeros minutos de partido han sido buenos, lo único que Cisneros ha sabido aplicar un buen rugby, un buen ataque y nosotros hemos ido haciendo errores tontos. Y nos han podido superar y no ha podido remontar el partido. Desde fuera se ha visto que ha sido un partido muy igualado, aunque la superioridad de ellos ha sido evidente, pero ¿qué crees que podríais haber mejorado? Nosotros, la seguridad del balón, los pases tontos, no regalar balones, sobre todo en los carriles de cinco y más seguridad con el balón. ¿Esta derrota después de venir del anterior partido ganado, qué supone? Bueno, como todas las derrotas son duras, a pensar en el siguiente partido que nos toca Braque en casa y a mejorar el equipo y a recuperarse. Pues muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.